Cura con ajo y limón para limpiar las arterias y reducir el colesterol. Podemos tomar la cura de limón y ajo para depurar nuestro organismo o bien para prevenir enfermedades. Deberemos hacerlo bajo supervisión médica, especialmente si estamos tomando algún tipo de medicación. A partir de cierta edad, una gran cantidad de personas sufren problemas cardiovasculares y a menudo se les propone seguir un tratamiento médico para tratar su patología. Sin embargo, si antes de llegar a ese punto realizamos esta cura podremos prevenir estos problemas de salud de manera natural, económica y sin efectos secundarios. Descubre en este video como te pueden ayudar el limón y el ajo, dos alimentos medicinales milenarios usados para múltiples enfermedades gracias a sus increíbles propiedades. Y te invito a que vieras todo el video y así conozcas todo lo que puede hacer el ajo y el limón para tu salud y la de tu familia. Y ahora pasaremos a conocer los beneficios que nos brinda el ajo con limón. 1. El ajo y limón ayuda a la digestión. El jugo de limón y ajo ayuda a eliminar los materiales no deseados y las toxinas del cuerpo. Debido a su composición atómica similar a la saliva y al ácido clorhídrico de los jugos digestivos, alienta al hígado para producir la bilis, un ácido que se requiere para la digestión. 2. El ajo y limón es bueno para el hígado. El ajo es, ante todo, un buen desintoxicante del organismo. Nos ayuda a depurar toxinas, a eliminar parásitos y a liberar del cuerpo esos metales pesados como el mercurio o restos de medicamentos que el hígado no puede procesar. El ajo es rico en vitaminas A, B y C, muy adecuadas para estimular las funciones hepáticas. Otra de sus virtudes es la de desinflamar, de ahí que sea muy saludable consumir un ajo diario en caso de que suframos hígado graso. Si te levantas cada mañana con los ojos inflamados, la cara hinchada y con mal sabor de boca, es posible que tu hígado esté sobrecargado. En estos casos el ajo y limón te puede ser de gran ayuda. 3. El ajo y limón ayuda en la pérdida de peso. Las propiedades del limón para adelgazar son muy conocidas y valoradas. Es un excelente desintoxicante, y desinflamante y contiene grandes cantidades de vitamina C, con propiedades antioxidantes. Los limones son ricos en fibra pectina, que ayuda a combatir los antojos. Los estudios han demostrado que las personas que mantienen una dieta más alcalina, tienden a perder peso más rápido. 4. El ajo y limón reduce los niveles de colesterol. El ajo contiene alicina, una sustancia muy terapéutica para cuidar de nuestro sistema cardiovascular. Tanto es así que consumir cada día, un diente ajo natural puede reducir el colesterol malo en un 9%. 5. El ajo y limón limpia la piel. Además de limpiar la cara, el jugo de limón y ajo también es muy bueno para limpiar las manos y para la piel grasa. El componente de la vitamina C, así como otros antioxidantes, ayudan a disminuir las arrugas y las manchas y ayuda a combatir los radicales libres. La vitamina C es vital para una piel sana y radiante, ya que su naturaleza alcalina mata algunos tipos de bacterias que causan acné. 6. El ajo y limón es un aliado contra la hipertensión. Un ensayo clínico de la Universidad de Adelaida, Australia analizó los efectos del ajo sobre el sistema circulatorio para controlar la presión sanguínea y encontró que los participantes con presión arterial alta, que ingirieron un solo diente de ajo al día tenían una reducción significativa, en la presión arterial sistólica y diastólica. El estudio encontró que la alina, alinasa, y la alicina, son especialmente eficaces para mejorar la circulación de la sangre. 7. El ajo y limón te da energía y mejora tu estado de ánimo. La energía que recibimos de los alimentos proviene de sus átomos y moléculas. Cuando los iones positivos de los alimentos entran en el tracto digestivo y interactúan con las enzimas negativas se produce una reacción. El limón contiene iones con carga más negativa, proporcionando al cuerpo más energía cuando entra en el tracto digestivo. 8. El ajo y limón para los resfriados y gripes. El alto aporte de vitaminas ayuda al aparato respiratorio a combatir enfermedades que van desde un simple catarro, ronquera o amigdalitis hasta pulmonías, gripes o asma. Se pueden combatir con jugo de limón y ajo endulzado con una cucharita de miel. 9. Otros beneficios del ajo y limón. Elimina los depósitos grasos acumulados en el cuerpo. Disminuye los triglicéridos en sangre. Ayuda a prevenir la formación de trombos. Mejora el funcionamiento de los riñones y por lo tanto, ayuda a combatir la retención de líquidos. Mejora los problemas de circulación. Potencia el sistema inmunológico y nos ayuda a subir las defensas. Previene la aparición de tumores. Es altamente antioxidante, por lo que renueva y rejuvenece nuestras células. ¿Para quién está recomendada? Esta cura depurativa está recomendada como remedio de salud en general, para prevenir problemas de salud o simplemente para limpiar nuestro cuerpo una vez al año. Pero destacamos especialmente sus beneficios para combatir las siguientes enfermedades, sobrepeso, isquemia, sinusitis, enfermedades pulmonares, dolor de cabeza, trombosis cerebral. Artritis, artrosis, reumatismo, gastritis, hemorroides, problemas oculares. Problemas auditivos, arteriosclerosis y anemia. Y después de haber conocido los beneficios del ajo y limón. Pues ahora prepararemos el té de ajo y limón para nuestra salud. Necesitas estos ingredientes. 4 limones, 4 cabezas de ajo, y 3 litros de agua hervida. Modo de preparación. Pelamos el ajo y cortamos los dientes por la mitad. Lavamos bien los limones y los cortamos en trozos pequeños, sin quitar la peladura. Añadimos el agua tibia, previamente hervida, y lo batimos bien todo. Dividimos esta mezcla en 3 botes de cristal, los cuales terminaremos de rellenar con el agua tibia. Los cerramos herméticamente y los guardamos en la nevera durante 3 días. Pasados esos días colaremos el contenido de los 3 botes y lo volveremos a guardar en la nevera. ¿Cómo lo tomamos? Los primeros días tomaremos 1 cucharada sopera de este preparado media hora antes de cada una de las 3 comidas del día. Si nuestro cuerpo reacciona bien, sin efectos secundarios, aumentaremos a 2 cucharadas soperas de esta preparada, media hora antes de cada una de las 3 comidas del día. Progresivamente iremos aumentando la dosis hasta llegar a un máximo de 50 mililitros. El preparado 3 veces al día. Es decir, un máximo de 150 mililitros al día. El tratamiento dura 40 días y lo podemos realizar una vez al año. Recomendamos siempre realizar cualquier tratamiento, natural o convencional, bajo supervisión de un médico o naturópata especialista. Especialmente si sufrimos algún problema de salud o estamos tomando medicación. Es importante destacar que en cualquier cura depurativa, los primeros días podemos notar como algunos síntomas empeoran, mucosidad, dolor de cabeza, etc. Esto suele ser normal, ya que nuestro organismo está empezando a movilizar y eliminar toxinas. Si esta información ha sido de tu agrado, por favor comparte el video, y no olvides suscribirte a nuestro canal, muchas gracias y que tengas un día saludable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!